bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy pues después de llegar a limpiar esa casa que pues sí estuvo bien cansado y pues aquí me puse a hacer estos totopos ya que terminé de hacer mis tortillas de las que acompaño para la comida aquí me puse a hacer esto y pues nosotros le llamamos en el estado de guerrero donde yo soy le llamamos totopos a lo mejor para ustedes son tostadas y ahí le vamos a poner sal así como una tortilla normal y yo estoy ocupando más seca y pueden usar pues lo que es maíz también así es que ahí lo tienen que dejar que se seque un poquito en la parte de arriba así como más o menos ustedes ven ahí ya después lo sacan del comal y lo empiezan a aplastar darle unos golpecitos en la parte de arriba y después lo vuelven a regresar al comal lo dejan que se dore hasta su gusto de ustedes y ya está listo miren y así quedaron las tostadas que les mostré que acabo de hacer por aquí ya tengo dorando unas más miren esto lo pueden acompañar con cualquier comida me acuerdo cuando esto lo hacía mi mamá y lo que lo acompañábamos con el atole que les mostré en uno de los vídeos sólo que no les esté subir esta receta y hasta ahorita se la subo miren lo pueden acompañar este con cualquier comida nomás lo recalentan y ya está bien doradito y se acompaña con cualquier comida así es que pues si gustan prepárenlo que tenga ya las tortillas así y pues está ya que sea ya sea que pues en algún momento no les da tiempo hacer tortillas ya tienen estos nosotros le llamamos totopos y pues ustedes puede ser que le llamen tostadas lo sacan de cualquier apuro así es que cuando no podemos hacer una tortilla nos llevamos esto al campo y pues allá lo recalentamos acompañamos con cualquier tipo de comida así es que pues espero que hayan disfrutado este videito aquí les muestro verdad como preparaba mi mamá ande los totopos así que bendiciones para todo y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!